Somos la diócesis de Sonzón Río Negro, una iglesia que se renueva con el evangelio, fuerza de Dios, 2019, año del bautismo y de la iglesia. Muy bien, buenos días, bueno ya tenemos la camiseta puesta, nos declaramos territorio de paz, es nuestro lema, territorio de paz. Yo, cada uno, la familia, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, las relaciones, las organizaciones, la tierra, el paisaje, las plantas, los animales, las casas, la escuela, la vereda, el barrio, el río, las montañas, el aire, la historia, lo artístico, los pobladores, todo eso, en conjunto, queremos ser territorio de paz. El territorio es un espacio vivo, bueno, debe ser, un espacio vivo, familiar, conocido, un entorno, allí donde se desenvuelve la vida, las relaciones, en los ámbitos social, cultural, ambiental, político, económico y ético. Allí donde interactúan los fenómenos naturales y sociales y donde ojalá nada no sea ajeno. Para esto, entonces, acojo el criterio del Papa Francisco en la Ladoate Osí, de ecología integral. Todo está, todo está íntimamente relacional. De tal manera, que si la naturaleza se contamina, repercute en el funcionamiento de la sociedad. Si el ambiente se deteriora o se destruye, supone también la ruina de los humanos. Papa dice, no hay dos crisis, la ambiental por una parte y la social por otra, sino una sola crisis y compleja, socioambiental. La acción humana contra el ambiente es a la vez autodestrucción del hombre. Todo desequilibrio ambiental, esa voracidad productiva y consumista, crea también un desequilibrio humanitario. Hago unos interrogantes simplemente para mirar estas conexiones. ¿Ustedes creen que la culpa de las inundaciones o los deslizamientos la tiene la lluvia? El aire o el agua contaminados que matan personas, eso nos viene del cielo. ¿Será casual la pobreza, la exclusión y la pérdida de dignidad de muchísimos en el mundo? El consumo de drogas en países opulentos no tiene nada que ver con la degradación social, la corrupción y los daños ambientales en otros países pobres. Los vándalos, los terroristas, los faltos de solidaridad y de civismo son inocentes de los daños ambientales como las quemas, como la contaminación por hidrocarburos o con insumos químicos. Podríamos poner muchos más ejemplos. La realidad, pues, pide una mirada de todo el conjunto. Todo problema reclama buscar soluciones integrales. Los saberes no deben estar fragmentados, sino puestos en relación unos con otros y orientados hacia el bien común, con el que una comunidad o una persona puede alcanzar su plena realización. Por eso, al lado de la inteligencia intelectual, debe actuar la inteligencia sensible y la inteligencia cordial, o sea, la inteligencia del corazón. Porque es la que nos permite captar y respetar el sentido y el valor de cada ser. Amar a la Madre Tierra y vivir y sentir la compasión con los sufridos, tanto de la naturaleza como de la humanidad. Y también la inteligencia espiritual, que es la que nos relaciona directamente con el Creador. No somos todo, solo cerebro. No somos solo bolsillo. Lastimosamente, para unas personas solamente existe el bolsillo, sino también somos corazón. Y el Papa también habla de la ecología de la vida cotidiana. Esa que tiene cuenta el espacio donde transcurre la existencia de todas las personas. Esos lugares comunes y esas personas que se hacen familiares y se vuelven referentes. Declaremos ese entorno vital como territorio de paz. Esos escenarios que influyen en nuestro modo de ver la vida, de sentir y de actuar. Por ejemplo, nosotros, en este oriente, esa identidad campesina, de acogida y hospitalidad, de laboriosidad, de solidaridad, de asociatividad. Ese sentido de fe y nuestra religiosidad. Pensemos simplemente en el descuadre de nuestros viejos campesinos si tuvieran que trasladarse a la ciudad. Es completo descuadre. Y ya está el Padre Albeiro que viene enseguida. Él sabe en el ambiente chocuano lo que significa para un negro o un indígena estar fuera del río, no al pie del río. Los desplazamientos eran fatales cuando tenían que venirse para otras ciudades porque les falta su hábitat, su ambiente. Declararnos territorio de paz significa acrecentar nuestro sentido de pertenencia al territorio, a lo nuestro, a lo que nos rodea. Reconocer lo que nos da esa sensación de arraigo. Eso viene de raíz. ¿Dónde nos enraizamos? Y no perder ese sentimiento como de estar en casa. Uno se siente bien en casa, pero a veces parecemos extranjeros en nuestro propio ambiente. Significa mejorar la calidad de vida humana. No solo por las armónicas relaciones con las personas que nos rodean. Tenemos que mejorar las relaciones con la familia y con los vecinos y con todos. Sino también por el cuidado esmerado. Yo diría, mimado del ambiente natural. Ese cuidado de todo eso que nos circunda. Por eso, desde la conferencia he insistido, hablando de paz, que es un trabajo artesanal. De construir día a día, con pequeñas y grandes acciones, con actitudes conscientes y con especial sensibilidad, ese ambiente de paz. El drama del ser humano actual es haber perdido la capacidad de vivir con sentimiento de pertenencia. Esa capacidad de ligarse a todo y a todos. El drama del ser humano actual es haber perdido la capacidad de vivir con sentimiento de pertenecer la vida humana. No puede vivirse desconectado. Estemos juntos, como hermanos y hermanas. Y conectados con la tierra. Unidos cariñosamente, como San Francisco, con el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Agua, el hermano Caballo, la hermana Gallina, el hermano Jardín, no sé, todo. Pongámosle hermano a todo eso que nos rodea. Es decir, creemos un estilo de vida asentado sobre el cuidado, la compasión, el uso racional y sostenible de los bienes, en una interacción armoniosa entre la humanidad y el ambiente, entre el hombre y la naturaleza. Bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar juntos esta mañana para esta reflexión. Declaremos nuestro bello territorio del Oriente como un territorio de paz, armonioso y agradable. Por nuestro compromiso de amarlo más, de defenderlo y embellecerlo, con gestos, con acciones y relaciones integrales, socioambientales. Con esa conciencia universal de que somos sólo guardianes y administradores de la única casa que tenemos, del único hogar para vivir este planeta que es de todos y para todos. Con la bendición de Dios, declaro abierto este foro número 30 por la paz del año 2019. Somos la diócesis de Sonzón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia. 2017, año del bautismo y de la iglesia.